Sí, sí, porque el otro la han dejado tirado ¡Eeeeh! ¡Vaya paldo, tú! ¡Vaya paldo! ¡Te acaba de quedar! ¡Vaya piqueada! Vengo fuerte ya, ¿eh? Ese golpe de Arl si es que me han dado de fuerte a uno Me quiere callar la boca Le he hecho rabiar A mientras que no... No te quieres acercar ni nada Estás ahí Ray, ¿no? ¡Oh! ¡Oh shit! Yo lo la ve en primera persona Pensaba que le había dado el nene también Era un triple pinch Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros una barbaridad Tanto el cariño que me estáis dando los vídeos de Youtube Como los streams en Twitch, así que está siendo increíble Y para agradeceroslo voy a estar haciendo Un sorteo de 50€ en tarjeta Sea de Steam, Playstation, de Amazon La que elijáis vosotros, tanto para celebrar Como el apoyo que me estáis dando en Youtube Y también para celebrar los 100.000 seguidores en Twitch Que estamos a puntisimo de llegar A ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros, darle like y comentar Y también añadir que si eres suscriptor de Twitch O me sigues en Instagram Seguidme en Instagram, lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades de que os toque Recordad suscribiros que hay más de un 54% de la gente Que aún no está suscrita y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo Y disfrutad del vídeo ¿Van a jugar 2 para 3? ¿Van a estar jugando 2 para 3? ¿Ya tienes título? No, no, estás jugando pero no se ha metido al Discord Para eso quédate a FK y me da título hijo de puta Y el torre eso ahí no lo tenéis Un momento, chavalitos, he vuelto No sé dónde está la verdad Bien, nene Aunque si te hubieras quedado FK me hubieras dado título, eh Eh Ah, por cierto Ya te han muerto, eh Lo tienes muy explotado, eh Cuando me hiciste el array lo dije Todos los vídeos salen nene, eh Porque literalmente no juego O sea, literalmente no juego Está explotado Literalmente no juego Y cuando juego juego con él O sea que es que Me paga comisión, ¿no? O algo al menos, ¿no eres? Sí, sí, sí Hombre, claro Le doy un 5% de mi huevo, o sea, verdad Me paga con skill en Rocket, bro Ahora hago como un normal CS Sí, igual que tú Sí, sí Como el RLCS que jugaste Oye, pero me cago en tu puta madre Oye, oye, oye El array viene de fuerte, eh Como el RLCS que jugaste, ¿no? Al final te hicieron otro baiteo Por lo que he escuchado Por lo que ha llegado a mis oídos Mira, cállete, bro Oye 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 Me lo has parado, bro Ojalá, vamos, pero te lo mereces Te lo mereces ¿Sabes quién me lo ha parado también, bro? No Al coño Atento, eh Sí, medio Sí, medio Sí, medio Sí, medio Sí, medio Pero es que tú eres una mierda A ver, yo me lo he mandado a medio Pero medio es del tirón Y llevo cuatro años haciendo prillam, bro Alguien me la pasa, por favor Alguien me la pasa, por favor Ah, no Va a llegar el Va a llegar el Va a llegar el Dios, voy yo Quita Quita Oye Oye Ha sido fuerte, eh Oye Voy a meter pego pa delante No me apetece pensar Toma, Ray Venga Oye, vamos a meter un gol, ¿no? Tengo que piquear, ¿no? Como todos estos días Bueno, a ver piquear, ¿no? Pero... Pase un paso ¿Puedes? Dale, pal Toma Ya lo despejan en el otro Sí, tenemos un defensa Hay un defensa del otro equipo Hay un defensa de color azul Oye, oye, oye Que acaban de decir que si... Que regalan 10 subs Si ganamos los 3 primeros partidos del torneo Los 3 primeros partidos, ¿sabes? Vaya puta mierda fácil Que me regalen a mi, tío Que estoy pobre Si, hombre Hay que perder, bro Bro, pero si tu acabas de agarrar un contrato con una Org, bro Ya, pero eso no significa que... Que gane más que vosotros Hombre, pues que a mi... Que yo puede, eh Ya, pero tú durante mucho tiempo has ganado mucho más de lo que he llegado a ganar yo No, pero esos son... Ahí te he pillado con las manos de la masa, eh Esos son infactos Ah, amigo Ahí ya no... Pa' arriba, eh, bro No tengo... No tengo boost Oh... Qué rico ¿Me la das? Que rico Un momento Te me han matado Habría que meter un golpe Pero no ves que había un defensa, tonto el culo Somos el nuevo equipo de main event Si, igualito Tu nuevo equipo de rosies, eh Si, porque el otro lo han dejado tirado Toma ¿Qué? Uy, porque vaya palo, tú Vaya palo, puta jugad Te acabas de dar Uy, voy a piqueada Vengo fuerte ya, eh Ese... Ese golpe de RLCS que me han dado Me he rabiado Me quiere hace... Me quiere callar la boca Le he hecho rabiar Ahora se pone... No, no, no No, no, no Tú no me has hecho rabiar Desde que me votaron de RLCS He cambiado Soy un jugador distinto Pero... Tampoco ha cambiado Me cambié camera settings Es que me has dejado una cosa muy a huevo, eh Pero mejor no digo no ¿Qué? ¿Pero qué haces este tío volando? I'm pre-styling, motherfucker No te noto... No te noto... No te noto mecanical Bueno... Casi Oye, oye, oye... Se la come, confío Qué broma ¿Enfrente? ¿Al final qué? En 3 para 3 ¿Habéis grindeado mucho? Pues no, la verdad es que no Llegamos a dos media y pico Llegamos a dos media y pico Y ahí nos hemos quedado Pero como tampoco va al top ¡Primera partida ganada! Go Si, tiene que marcar a Nene si o si Yo ya he marcado, tonto Es de verdad, eh De hecho han metido un reset bastante bueno, eh Uno que no se esperaba para nada que marcar a Nene No, la verdad es que no Perdón, 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 era broma, Nene Entre broma y broma la verdad se asoma Entre beso y beso se asoma el chingueso Oye, porque... ¿Sabes lo que pasa? Que si... Si esto se sube a Youtube van a decir ¿Y Torres? Y cuando estoy jugando con Torres y Nene Me preguntan ¿Y Rai? ¿Y Rai? Y cuando no está Nene No, no preguntan ni puta mierda, eh Tranquilo, Rai No te ilusiones Y cuando no está Nene dicen Menos mal que no está Nene, tú Ah, vale ¡Eh, eh, eh, eh! Lo tengo dos tiendas a comer La verdad es que soy menos mal Era broma, Nene Otra Eres un puto mierda, bro Aprende a darle al puto balón ya ¿Pero como quieres que te da pase, bro? Oye, estás agresivo, cálmate, eh ¿Qué? Hoy me he pegado un pedazo de pogo Ya me sale, eh ¿Pero ha sido gol? Hostias Ha ido Top corner, 106 Ha entrado ¿Cuántas sientes, bro? ¿Cuántas sientes, bro? Ay, quítate de en medio, Samuel ¿Cuántas sientes, bro? Hostia Hostia, el Rai, eh ¿Pero este tío? ¿Y este tío de main event, bro? No, déjame estar andando un poquito Es que acaba de decir... No, 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 he dejado de jugar a las ocho y media Oye, 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 oye He dejado de jugar a las ocho y media Necesito un poquito de warm-up ¡Cállemos! Creo que a mí no me pasa eso, eh No, no, a ti te paso peor Eh, 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 eh Ganar la partida, ¿no? Decito Hay que ganar, eh, chavales Que están 10 subs en juego, eh Estamos hablando de mucho dinero No, creo que Ray está trolling a posta, eh Porque te han dicho que... No, viejo de puta, este, eh A la deck, le falla Tranquilo, la tengo, la tengo ¿Eh? ¿Pechetas? Me llevan los dos, está open Bueno, free Está ahí, bro Saiko Vale, no voy para atrás No, por favor ¿Saiko? Uy, era buenísima, eh Yo he visto que me la tocabas, eh Yo creo que ha sido tu mejor try, eh Hostia, que guerra Oye, Ray Que no, que ha votado mal Finch Oye, oye, oye ¿Te imaginas? No, literalmente me estás dando un vídeo espectacular, eh Voy a tener que meter yo un Saiko A mí, quien quiera meterse un Saiko Me sirve, eh Me da un título de espectacular, eh A jodido Que sea, le doy doble No llego A ver, quedan 3 minutos No quiero alarmar Pero deberíamos de meter un golete Sí, ya Pues toma Lo mato, lo mato Oye, pero no estás medio ¿Qué pasa? Bro Estoy medio Creo que era mejor si la dejaba votar, la verdad, eh Pues yo estoy fuerte, eh Bueno, al final funciona, pero Qué fuerte soy Se hacen un Saiko y meto Bueno, a ver, claro Es más fácil ganar 3 partidos que meterse un Saiko, eh Nene se lo pilla, no Pero porque nene te insulta Yo te insulto, tal Pero con amor siempre No sé yo, eh Quitlo, bro Tengo 8 de boost Ahora Venga, va, nene Coño Un momento Les estoy dejando sin turbo Escústate Toma Te la pongo en medio Toma Fue la mierda Me iba a tirar, pero es que estoy viendo a la nene Voy a ver también Cállate Me la va a dar, mira Tenía pinta de tragedia, eso, eh La verdad que sí No va Escústate Quería hacer un Saiko, pero Pero No va a botar techo, eh Oye, me bumpió este caranchoa Vamos a no No quiero decir nada Mira esto Es mi momento No sé por qué siento que esto va a ser tragedia, bro Luego te tengo que decir una cosa de lo de la fórmula 1, ok ¿A mí? Sí Bueno, pero supongo que a mí ¿Te tiras o qué, tío? A ver, estoy esperando que rotes puto mierda A lo mejor puedo conseguir una cosa ¿Chetas? Pues mira, mira como he hecho yo Vaya mierda, eh Oye, oye Porque cada vez que hago algo dice vaya mierda What is this? Dale, Ray Mira Oye, oye, oye Pero, ¿por qué hace prisa? No, de verdad No, o sea Es que quieres que nos diga vaya mierda Pero, o sea, haces mierdón después, bro Oye, mira Mira, voy a decir otra condición que han dicho Para las 10 subs Que nene se haga 150 puntos o más en cada partido Que ahora no me estás cumpliendo, eh Ahora que a los otros hacen forfait, ¿sabes? Para joder ¿Cuántos? ¿Cuántos? 150 tiene que hacer el mínimo Dale, bro No, madre Es que eso es prácticamente imposible, casi Broma, broma Pues no que te ibas, bro Yo no sé qué está pasando Este que está trolling, bro No, ¿cómo que estoy trolling? No estoy trolling, eh Toma Te mata, bro Venga, Valker Venga Vaya puto pase, bro Toma ¿Tú ya nene? ¿Otra? ¿Ole? No, por favor Bueno, me sirve Si está ahí, Ray ¿Pachetas? Sí, ¿no? Buen tiro ¿Tú ya nene? Medio Ok, voy, voy Déjala, eh Tiene explotado, eh Tienes que hacerte los puntos Y no se queda sin top Pero espérate Que los puntos Eso era una asistencia al rival Dame la Ray Al final no va a llegar No, se va a llegar Espera Yo no tengo boost Ahora sí Espera Deja que tiren Deja que tiren Venga Ha llegado Ha llegado Ha llegado o no ha llegado Creo que sí Creo que no, eh Tiene que por dos puntos Ha llegado, eh ¿Cómo ha llegado? Ha quedado la puta Creo que no Y si ha llegado Es pelado Ha llegado Hostia, bien Nene se marcó Un saiko contra Zen Claro, bro Ya tengo título, bro Pero tienes que carrear fuerte, eh Si carreas fuerte Como siempre Tú tranquilo A ver si le tengo un 2.100 en el equipo No, no, no Creo que Ray Creo que Ray puede carrear Perdón, perdón, stake Perdón A ver, yo ahora mismo No estoy en mi nivel A ver, esos son factos Pero vamos Que si yo estuviera viciando Te carreo donde quieras Voy a dejar que te haga un saiko ¿Qué te para Porter ya? Ha sabido vos hit, eh Te voy a tener que enseñar yo Creo que me está comiendo el hit, eh Simplemente Porque en fin Ya te enseñaré yo a hacer un saiko Porque no, no No, pero yo no entiendo Por qué tiene tantas oportunidades El nene, eh Yo no sé cómo lo hace, eh Sí, la verdad que sí A mí me gustaría tener una oportunidad De posicionarme, bro De nada Siempre he buscado saiko De hijo de puta Para el saiko Yo no tengo gusto Bueno, pues lo hablamos, Ray Y bueno Cositas Venga Te va a dar views Me va a dar views Y bueno Enterramos stake, bro Que ya me tiene harto Nos va a dar views El nuevo dúo Te tenemos Tranquil Yo no voy a Yo no te voy a utilizar tanto Cuidado Oye Nene ha metido dos resets En este torno ya, eh Pediendo un deseo Pero mira esto Mira eso, eh Mira eso Lo bueno que hayas fallado Es que ya de esto Ya tiene casi 150 puntos Lo tiene que hacer muy mal La verdad Para no llegar Eso es verdad, eh Tanderector Venga, haz un fake Así se lleva puntos de salvada No, no, no Fake Y así te llevas puntos de salvada Me he perdido, me he perdido Me ha dado Ah no, si este ha ido A por el izquierdo Si, no, no se entera La verdad Es que siempre Siempre va por el reset, eh Es un avaricioso Lo estás pidiendo, ¿no, Ray? Si Un poco Buen reset, bro Tapu Ay, hostia Anda pegado Toma Saiko Saiko, bro ¿Qué vas? ¿Alguien? O voy yo, voy yo No, no, no Dábeto, dábeto Nene, pide un deseo Oh Uy No, no Me ha aguantado bastante Tío, ahora es que Te has un poco atravesado, eh Oh Eran cosas eso Eso Y me matas Tu puta madre, tío Eso Para atrás, primo Es falla el bus Estoy de eso de ¿Vale, nene? ¿Vale? Toma, eh Vaya atravesada Vaya atravesada, tú Vaya atravesada Bueno, ya llegan a 150 puntos El reemparago de Ryan McQueen, eh Ahí Ahora falta que hagan en el partido Vamos Neneu Towers Buah, pregunta difícil, eh Depende, ¿para qué? Para las views Nene De nivel de Rocket Torres De que se ha quedado fecao el gilipollas este ¿Te has quedado fecao? ¿A ti? 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 Perdón, perdón Perdón, no te escuché No, estás hablando todo el puto rato con la puta Minita Y ya está, ya lo digo yo Todo el puto rato con la Minita Minita, si me estás escuchando Deja de responderme, por favor Déjame terminar el torneo Super Sonic Púntame, tío Venga Es un avaricious también, eh Te das algo No, la verdad que sí He tenido un poquito de... Es que me lo he pensado, ¿sabes? Digo, la paso O me hago yo la solo Y me he quedado como en medio, ¿sabes? Y pues bueno Hay tiempo para hablar con la Minita Pero en un partido de Rocket, por favor Cierto, bro Perdón, déjale Pongo pose, ¿no? Por favor Tiene que ponerse el juego en pausa Pensaba que no iba a ir, la verdad ¿Eres tonto o qué? Es broma, eh Si quieres saber, era para hacer el meme, eh A mientras que no... No te quedas afk, ni nada Estás ahí, Ray, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, shit! Pensaba que había sido... Yo lo grabé en primera persona, bro Pensaba que había dado el nene también, tío Pensaba que era un triple pinch Pensaba que era un triple pinch Pensaba que era un triple pinch Es que te he limpeado directamente a ti, la verdad ¿Qué dices, hero? Venga, va, fin y quita el partido Te vas a quejar, eh Eso el stack no te lo hace, eh De dejártela ahí ¿Cómo que no? Si ha llegado perfecto, bro Oye, pero me pregúpean los dos del puto ceiling, bro Toma Ya, ahora Espero el boost Eh, me he quedado en el backboard, ¿vale? Vamos a pillar un par de parts Para tener full boost Coja uno Yo confío en el backboard Pero era yo, bro Trollé a pinche ¡Ay! Llegamos a snipear y de repente hace un read Y de repente me levanto de la cama Y veo que es un sueño ¿Qué te acaba de pasar? ¿Está bien, bro? No he llegado porque me han empujado Y porque me hubieran quitado el psycho Me dice uno Oye Me dice uno Te banco, pero eso es muy agrandado para tu nivel ¿Qué bueno? No sé, como que me lo tengo muy subido Sí, la verdad que sí Ahora mismo soy una mierda Porque no estoy jugando Pero vamos, que si jugaras Soy mil veces mejor que tú Y que los de chat Oye, oye, oye ¿Y este tío? ¿Por qué me tira a mí, bro? Tírala al del puto comentario Porque no me va a tirar a mí Bueno, a ver Yo creo que si vicio también soy mejor que tú Pero como no vicio, pues no vicio No, no No, la verdad que no Cositas La verdad que no Ya se ha demostrado esta season de momento Toma, toma Pero si no estoy jugando No juego ni un puto no carajo Ah, bueno Haters gonna hate El que no hace nada Pero esto es agrandado y de chudito Me estás haciendo daño, Jansky ¿Me has seguido, menos? No, no me has seguido Entonces timeout La verdad que sí Se lo tiene muy subido Yo ahora mismo soy una puta mierda Eso es lo que soy Digo, a ver si hago un crazy read Yo me voy al ceiling A ver si se va a hacer la solo play O va a tener un poquito de compañerismo Mientras he dicho la frase ya se ha visto Alguien está medio Pinch, pinch, pinch Se lo ha parado Lo bloqueo, bro What the fuck Toma, para ti mi rey Si, rey Si, rey Otra Oye No, no, no Se lo pueden a parar No Se lo ha parado Se ha parado todo Vamos Si me lo hago yo, me lo has a mi, bro Ya está Es perfecto En plan, es perfecto Estoy flipando Como mendigan Es perfecto Abrazo, blabecito Guapísimo Muchísimas gracias Vamos Que bien ¿Quién ha sido Que no sabe el 050? Eh... Bueno, se le llama Raimundo Pérez Raimundo Pérez A ver, es que La verdad que ha chotado muy bien el pavo Tampoco voy a mentir Venga, va Vamos a ir a respiro Me va a ir a respiro Pues ahí, pavo dos Ah, pero tenía que hacer yo a ti Claro, han faltado ahí calls, eh Pensaba que me lo hacía hasta a mí ¿Va a por el Reset Masty? ¡No! ¿Por qué no me lo ha dado? Me revientan Opa, atrás, primo ¡Qui, tiki! Bueno, no es Reset Masty Pero es... ¡Oye! Es broma ¿Qué ha pasado, bro? No, que se lo ha parado No te apetizáis Se ha tilteado, eh Se ha quedado en marcha atrás Buenas noches, Raúl No pidáis más subsaladecito Si quiere donar, que done Pero no sé Dejad de pedirles A no ser que dole a él ¡Arriba, arriba! Tengo un tío aquí Pero ¿cómo que arriba, bro? ¿Eres imbécil o qué? Oye, oye, oye Cálmate, eh Te bato un porra, eh Qué rudo eso, eh No me pidáis subsaladecito Te podéis pedir sexo Pero subs no Buenas noches, Petitfly A ver si aprendemos a jugar, ¿no? Me ha matado, bro Me ha matado Daddy Un tiro, bro Mira, me he regalado una Petitfly Me he regalado una Petitfly A Petitfly y a mí no Vale, paso Vamos, Petitfly Has pillado una Vamos Soy de YouTube Grande Kevin Me puedes seguir aquí también Que estoy ganando de bastión Mis seguidores, ¿eh? ¿O no? Ah, que dos, dos, dos Yo soy mi ¿Eso va a gol? No Toma, passback Déjame ese, ¿no? Ray, que has pillado De medio Oye, ¿por qué me matan? Se meten un psycho Oye, ¿cuántos puntos tengo? Diez puntos Imposible, bro Yo no sé por qué tengo Dos mil trescientos puntos En torneos, la verdad Yo tampoco Grande Abel Bueno, ahora mismo no, ¿eh? Ahora mismo no Estoy derecha Puedo dar derecha 0,3 puntos Por La he intentado poner derecha Hostia, pensaba que estaba ahí Go pack all the zombies 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 Mami Hola ¿Eso es verdad? Lo de que Tiene creative Y rumores To be dating Nicky Nicole Es muy cierto, la verdad Literalmente es su primera chamba, ¿eh? Es muy cierto, bro Mierda Tiene creative Famous content creator With a small dick Bro Sería small dicky, ¿no? El humor To be dating with Nicky Nicole Hijo de la grandísima mamá Oye, el meme de Nicky Nicole ¿Sí o no? ¿Eso de dónde ha salido, exactamente? Que por cierto, ¿sí o no? Que por cierto, ¿sí o no? Salgo una persona Yo... A lo mejor puede llegar a sorprender Pero yo, la verdad Soy más de... No Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Creo que... Creo que tú no la pones en la vida, ¿eh? Creo que eres gay, ¿eh? Creo que eres homosexual, ¿eh? Con todo mi... Con todo mi respeto Pero, claro Es que... Es que... A ver No, pero... En general Yo es que, a ver Yo no soy la persona más alta del mundo Pero yo... Que mida... 1'45 Espérate que va... Espérate que va de exquisito Yo estoy pipando A ver No, espérate Es que... Espérate que... Aquí... 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 No, coño... Yo soy sincero Yo no... Y si te gusta la polla También puedes decirlo Y ser sincero, bro Como no es verdad Cuidado, nene, ¿eh? Una daño no hace daño, ¿eh? Eh, 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 eh El que calla otorga Lo voy a decir que el que calla otorga Y nene está muy callado Yo, de verdad Yo es que la verdad... A ver A ver Que ahora digo que no Que a lo mejor está delante Y pues sí Pero... Con tres chupitos encima Yo estoy pipando ahora mismo Es que estoy... Ahora mismo estoy... No, necesita ver en persona, bro Estoy pipando Ah, encima hablo Y te quejas Encima que estoy dando comentarios Si no... Si no vas a meter un psycho No sé... No, no, no Pero simplemente... Simplemente me han dejado para ti difuso Vamos, es que no me he esperado para nada Creo que... Oye... Te han hecho mierda unos putos 1800, bro Un momento ¿Quién ha sido que se ha comido el fake? Bueno, ahí está Oye, ahí, ahí Pero, pero... Te ha follado con un mierdón también, ¿eh? Dale por los 95 subs, Adecito Dice, Adecito Que si quieres la subregulada Que pongas un mensaje en el chat, Ray Eh... No, en verdad No le des dinero a este hombre Pero este tío Yo estoy pipando Suscríbete a mi canal Y a mí me sirve Oye, por cierto El puto Ray Cuando estuvimos yendo a Valencia Literalmente se sabe todas las canciones De todas las canciones O sea, todas las canciones Todas las letras de todas canciones De todas Y mira que no escuchas reggaeton, ¿eh? Imagínate si escuchas reggaeton Estoy un puto rato cantando, ¿eh? Que barbaridad Ah, ¿y qué? ¿Y no te gustaba, Nina? Bueno, al menos no me dormía Eso es también importante Claro No, pero ahora no vengas aquí En plan Bueno, al menos no sé qué Que... Que ya sabes Que habías... Que has tenido otros copilotos Y con ninguno de los otros Mejor que conmigo Y no me puedes decir que no Bien arreglado, ¿eh? Bien arreglado Me ha gustado, ¿eh? Esa Ray Vale Oye, nos han empatado así como gato, ¿eh? Ya, ya, pero bueno Son dos partidos A ver, sí, también te digo Que Nene Creary Tiene 98, punto Pero es eso ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? A una persona Que hacía de DJ Que no, que no me quejo Que no me quejo ¿Vale? Copiloto Era el meme del rally ¿Sabes? El meme del rally En plan My mom driving My dad driving And me and my bro driving Literalmente Era ese meme Encima Viene, mete eso, ¿eh? Viene, pues dame, Dios Me han matado, bro Oye, de que Nene haya dicho Que tuviera 100 puntos Y ahora tenia casi dos mismos que yo ¿Qué ha pasado? Pues has hecho que alentaro, bro Nada aún ¿Qué es? ¿Me la mete o qué? No me llego ¿Me llevas tú, Nenea, esa? Si te exéptalo otra vez ¡La meto! ¡Vamooo! De nada, bro Pone no, no Está desolado, eh Jankovic Nene, no seas toxic, por favor, eh ¡Vetus win! ¡No! Buen título, eh, Fanfari Esto lo hace a un vídeo Me ha quedado feca este tío Me he cargado uno Ok Estoy mal, eh Vamos, primero ¡Estás desolado! ¡Estás desolado! Adiós